Mientras los investigadores buscan determinar el móvil y atrapar al presunto autor del ataque contra el templo hindú en el centro de Bangkok, se filtraron en internet nuevas grabaciones de video en las que se puede ver el momento en que se produjeron los estallidos que causaron la muerte de al menos 22 personas, tres de ellos extranjeros. Insurgentes del grupo extremista Estado Islámico acusaron al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, el traidor por permitir a Estados Unidos utilizar sus bases aéreas para ataques contra la milicia, y pidieron a musulmanes en Turquía que respalden a la formación y lucha contra los cruzados ateos y tiranos, en referencia a la coalición que lidera Estados Unidos. La tormenta tropical Dani se formó en el Atlántico y se dirige hacia el Caribe, donde podría llegar convertido en huracán. El primero de la temporada advirtieron este martes meteorólogos estadounidenses. De acuerdo con la nueva encuesta de la cadena de televisión CNN, Donald Trump tiene el apoyo del 24% de los republicanos. De esta forma, saca 11 puntos sobre el resto de sus rivales y se consolida como el favorito del partido para las elecciones primarias. Por recomendación de su doctor y para evitar complicaciones posteriores, Bahek Lampané se mantuvo despierto durante la craniotomía, la operación quirúrgica en la que se saca parte del cráneo para acceder al cerebro, mientras interpretaba Godnash de Franz Peter Schopper. Un grupo de cirujanos le operaba el cerebro el pasado 13 de junio del 2014, aunque no ha sido hasta ahora cuando el video ha sido subido al canal de YouTube del cantante. La operación fue un éxito y un año después Bahek Lampané continúa cantando profesionalmente. En las noticias internacionales para Notifide les informó Alicia Ramos.